Señoras y señores, acá está la Argentina en la Copa del Mundo. Cada uno en su lugar. Les pido por favor que no se mueva. Se acabó la espera, mi amigo, se acabaron las palabras. Argentina ya está en la cancha. Qué lindo que es volver a verte, Argentina. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Vamos, carajo. Vamos, carajo. Vamos. Vamos, carajo. 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo!